¡Basta! ¿Qué? Desorber, sabes que no soporto ese ruido. Lo siento, ya terminé, de todas maneras. Oye, no vayas a tirar esa leche usada. Oh, impertinente, aunque un poco escarchada. Hablando de sonidos molestos. Sí, después responderé mi correo electrónico. Estás haciendo eso a propósito. Me rompí una uña. Ahora es a propósito. Las dos podemos jugar el juego, hermana. ¿Pero qué? ¿Gustas un poco de globo rechinante, querida? ¡Ay, basta, basta! Esto es la guerra. ¡Oh, basta! ¿Podríamos tener un poco de paz y tranquilidad, por favor? Tiene razón. Atrapémosla.